Y bien, quiero ahora comentar algo que ha sucedido hoy, que está, digamos, siendo el tema caliente en las redes sociales y que tiene que ver nuevamente con el periodista Philip Butters. Él hizo un comentario en el contexto de fútbol, estaba hablando del tema que él mejor maneja. No olvidemos que Philip viene de las canteras del periodismo deportivo y de pronto se le salió un comentario realmente violento. Hay que analizar el contexto, es verdad. Vamos a escuchar las palabras de Philip para luego poderlas comentar. Adelante. Pero después vamos a jugar contra... Ecuador en Quito, ¿no? Ecuador en Quito. Y Ecuador, los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos. Cocodrilos de altura. Esos tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono. ¿O no? Físicamente están... Gorila. ...muy pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apetados, hermano, que te muerden y te dan pedébola. A ver, algunos que lo han intentado defender en las redes sociales dicen que él no estaba intentando denigrar a los ecuatorianos, sino que era un comentario de índole deportiva. Estoy citando a los amigos de las redes sociales. Y que estaba más bien, a su manera, halagando la potencia atlética de los futbolistas ecuatorianos. Decir algo como que tienen bíceps en los párpados, supongo que es una metáfora de alguien, pues, súper musculoso, súper fuerte. Pero claro, conforme Phillips empieza a encender, cada nuevo adjetivo es peor que el anterior. Parte de una premisa falsa, los ecuatorianos son negros. No, sería como decir que los peruanos somos negros. Los peruanos somos negros y somos cholos y somos indios y somos hallánicas y somos ambos. Y somos una mistura de todo. Como lo son en Ecuador y como lo son en Colombia y en todos los países de este lado del mundo. Pero es como que Phillips empieza a encenderse y cada nueva cosa que dice es más agresiva y más violenta que la anterior. Cocodrilos de altura, figura poética extraña. Yo, la verdad, no entiendo. No entiendo a qué se refiere con cocodrilos de altura. Y luego dice directamente monos y gorilas, que es ya, digamos, un insulto digno del patio de un colegio. Pero, en fin, el asunto acá es que la gente se ha sentido ofendida con razón. Y hay ya un comunicado del Ministerio de Cultura y un comunicado de la Cancillería del Ecuador. Es un comunicado oficial en el cual la Cancillería ecuatoriana rechaza enérgicamente las declaraciones racistas de un periodista peruano. Y dice, las execrables manifestaciones del señor Butters denigran la condición humana, la identidad étnica y cultural del pueblo afroecuatoriano y revelan la actitud de intolerancia y mala práctica periodística que afectan a la integridad de la comunidad afrodescendiente cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La Cancillería del Ecuador se suma al pronunciamiento del Ministerio de Cultura del Perú, etcétera, etcétera. Y bueno, antes ya el ministro Salvador del Solar, supongo, habría ordenado un comunicado en el cual se dice más o menos lo mismo. Yo creo que lo más agresivo de todo es cuando él dice algo así como que si te muerden te transmiten el ébola o te contagia el ébola, que es una cosa realmente horrorosa para decir de cualquier persona. Es más, de cualquier animal, porque no existe esta figura demoníaca que Philip Butters usa para expresarse en el modo exagerado, ¿no es cierto?, grandilocuente que lo caracteriza. El problema es que, por un lado, está alentando la violencia, porque finalmente nosotros los comunicadores, desde nuestros humildes lugares, podemos generar un modelo, un ejemplo, malo o bueno. Y la verdad es que ya había pasado antes con comentarios homofóbicos, como todos recordarán. Él insiste en que no es homofóbico y que la prueba es que es amigo mío, pero la verdad es que yo supongo que también tendrá amigos negros, parientes negros, antepasados negros, como todos. Pero esto le está costando perder trabajos, porque la violencia, la virulencia de sus expresiones en esta maladada marcha de Con mis hijos no te metas, en la cual se metió justamente con los hijos de los ministros, Zavala, la ministra Martens, ¿no? Y con los hijos de todo el mundo, irónicamente, en la marcha de Con mis hijos no te metas, él firmó un poco una especie de sentencia de muerte, porque claro, la agresividad de sus manifestaciones hizo que le cancelaran el programa de Radio Capital. Automáticamente Radio Exitosa le abrió las puertas y el canal Willax también. Ahora el canal Willax le ha cerrado el programa. Y en este medio lleno de mezquindades y lleno de envidias, hay mucha gente que celebra que aún no le cierren programas. A mí, la verdad, me preocupa, y me preocupa que él se deje encender tan fácilmente por una cámara de televisión, por un micrófono, porque a todos nos puede pasar, ¿no? Desgraciadamente hay una especie de espíritu medio demoniaco que nos puede poseer cuando empezamos a despacharnos contra un tema y de pronto se nos va de las manos. Pues, ¿qué es lo que le ha pasado a él? Yo no creo que él haya planificado este comentario tan desgraciado. Yo creo que se le han salido las vísceras y, desgraciadamente, lo que uno dice ya no lo puede desdecir, ¿no? La piedra que tiraste ya no la puedes hacer retroceder. Y entonces, ahora lo que toca es afrontar las consecuencias. Y la verdad es que las consecuencias van a ser complicadas, porque todo indica que el Ecuador va a demandar a Philip Batters por estos comentarios. Hoy se supo que la Federación Ecuatoriana del Fútbol está analizando una demanda legal contra Batters por los comentarios racistas proferidos contra los jugadores de su selección. Y está bien que así sea, porque la Federación tiene que defender a sus futbolistas y los ecuatorianos tienen también que defender, por supuesto, a sus compatriotas. Yo espero que esto no llegue a mayores. Ya dos veces en un mismo año, por decir, en una misma temporada, es más que suficiente. Yo creo que Philip tendría que recibir el mensaje fuerte y claro de que sus desmanes ya no son bien recibidos, que estamos en una época en la cual lo que uno dice acá se escucha hasta en la China y entonces las consecuencias van a venir inmediatamente. Espero que no pase nada con su programa de radio y espero que esto merezca, como la vez anterior, una sincera disculpa, porque la verdad es que la violencia de sus comentarios esta vez sí que se pasó de castaño oscuro. Bien, y ahora vamos a otro tema que también...